Hola mis gatitos kawaii, yo soy Cotomía y bueno, les quería avisar de que el video que tenía pensado subir hoy se termina posponiendo para mañana, esto porque en mi tablet no hay problemas de batería, entonces se descarga bastante rápido y en este momento estoy grabando esto con un 7% de batería y enchufada técnicamente no carga muy bien así que el video de mañana va a ser un capítulo de Cocinando conmigo con una invitada especial así que bueno, espero que les guste y bueno, también quería pedir disculpas por el retraso en los videos ya que este video lo tenía preparado para el viernes, lo voy a terminar subiendo mañana o domingo porque les quería informar de que el miércoles inicié las clases, entonces estuve a full con las tareas entonces por eso es que se pueden llegar a retrasar un poquito la subida de los videos pero siempre les voy a traer un video, de eso no se preocupen, solo me puedo retrasar un poco normalmente una vez que termine mis tareas y que mi tablet tenga batería y demás, podría hacer un video me tardaría un poco más si mi tablet no tiene batería, si tengo muchas tareas y o si tengo que estudiar para algún examen hasta ahora no porque esta fue la primera semana de escuela pero no se, no se si cuando atendemos exámenes ni nada, así que bueno, era eso bye mis gatitos kawaii